Me llamo Javier Antic y soy profesor de Estética y Teoría de l'Arte en la Universidad de Girona y actualmente, de manera eventual, presidente del Paratonato de la Fundación Antoni Tapies en Barcelona. Más que empezar a pensar, volver a pensar otra vez la ciudad no solo como un espacio físico, por tanto algo que puede ser diseñado y planificado en su transformación material de calles, plazas y usos, sino la ciudad como espacio en el que una comunidad actúa y define aquello que, en el ámbito de lo visible y de lo invisible, podríamos decir, acaba gestionando con lo que es. A mi juicio, durante demasiados años se ha vivido obsesionado por lo que sería casi una estrategia, para algunos considerada como utópica y positiva, que sería la estrategia del consenso, es decir, de casi como una palabra que ha acabado convirtiéndose en un concepto vacío, ante la cual la simple invocación de eso, del consenso, parecía que generaba beneficios positivos para toda la ciudad. Ese consenso se ha acabado construyendo, en el fondo, por una especie de aniquilación o ocultación incluso, de partes muy explícitas de la ciudad que han acabado considerando la ciudad como algo de lo que están alienadas, es decir, de algo que no reconocen como propio y que, en cierto modo, esa estrategia del consenso ha acabado expulsando o hacia físicamente las periferias de las ciudades o hacia dentro de la propia ciudad, pero como invisibles, como agentes no activos, podríamos decir. Seguramente, y no es una modificación que esté pasando en las ciudades que tenemos más cerca, sino casi como un fenómeno a escala global, lo que está empezando a emerger es precisamente lo que casi podríamos considerar como los vicios o las perversiones del consenso, que han acabado por articular modelos de ciudad basados en lo que muy rápidamente podríamos llamar un denominador común, que precisamente acaba expulsando fuera del consenso, convirtiéndolos en eso que desde muchas instancias se llama alternativos, antisistemas, etc., aquellos que impugnan precisamente ese modelo del denominador común que no reconoce a partes que forman parte precisamente de esta ciudad. Y por eso, a mi juicio, lo que estamos asistiendo como fenómeno en los procesos urbanos más recientes es a la emergencia de estas formas que reclaman frente al consenso y, por tanto, a la renuncia de hacer emerger voces discordantes o disonantes con un modelo, la emergencia de un disenso, de un disenso que no sería más que, bueno, más que no, porque es mucho, una forma de expresar un litigio constitutivo en los procesos urbanos, que es el litigio de lo que Ranciere llama las partes a las que no se les reconoce que forman parte, ¿no? Claro, la emergencia de estas voces, la emergencia de estos relatos, de estos espacios urbanos o incluso de estas memorias, acaban provocando que ese espacio que muchos pensaban que era idílico, del consenso, permiten la, casi podríamos decir, la floración de voces incómodas, ¿no? De voces que lo que hacen es venir a impugnar que esos supuestos beneficios del consenso idílico solo se han construido a partir del borrado de lugares dentro del espacio urbano, de memorias determinadas dentro del espacio urbano, de agentes productivos muy determinados, fundamentalmente, como es obvio, clases populares, clases trabajadoras y evidentemente todos los distintos elementos que intervienen en los procesos de inmigración como voces no escuchadas o como voces literalmente silenciadas. Claro, la emergencia de todo esto configura un espacio mucho más complejo que incomoda profundamente. Seguramente, incluso en el detalle de, bueno, las convocatorias electorales locales a las que estamos asistiendo producen en muchos ámbitos una cierta inquietud y yo creo que incluso una cierta perturbación, bueno, es que si vamos a ser todos estos esto va a ser ingobernable, ¿no? Y el todos estos es precisamente tal vez la emergencia, no por primera vez porque se está produciendo de forma muy lenta en un proceso que seguramente habría que ubicar en una década pero sí con un cierto protagonismo y con una cierta capacidad significativa de esas voces que hasta ahora habían intervenido de manera periférica, ¿no? O de manera pasiva como agentes constructivos a la hora de querer participar del proceso de decidir eso que queremos que sean nuestras ciudades, ¿no? David Harvey ha analizado que eso es un fenómeno global, es decir, no es alguna cosa que cada uno de nosotros podemos reconocer que los reconocemos en los espacios de nuestras ciudades, ¿no? Sino como algo que está en muchos sitios, de Nueva York o Bombay o Al Cairo estos dispositivos de emergencia de voces hasta ahora periféricas respecto al centro de los debates en la construcción de la ciudad.